Fifla, prende la cámara, oye como dice Ellos decían que era una chepa, que yo me busqué de chepa Que yo no iba a durar mucho y que fue, sigo con la chepa Pa' lo contrario, aquí pide pepe Pa' los cuero mucho sexo y que no se me comprometan Es una tabla, no le paro un de ceguete Molineado, man, le sigo haciendo mueca Rellénate, ¿por qué? Con la muñeca Picame un ojo y hago que desaparezcan Prenin man una kimpray pa' la secan Que digan lo que quieran, que yo sigo con la chepa Chepi debida, chepi debida, chepi debida Decían que era una chepa y esa chepa no se va El que está con dios coronos, con el horror de la malda Chepirepira, jepirepira Dame bolica, Coca-Cola que la onda se me va Chepirepira, jepirepira Tú te laGas venband Fields y que fuente me vea en bala Chepirepira, piro, 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 piro Mirepiró, pirepira Mirepiró, pirepi, chepirepira Mirepiró, chepiripira Esta chepa no se acabará Porque Dios me la mandó y él me la puede quitar Pero tú no, a ti solo te queda mirar Che piripira, con una nota super erebal Que si le pongo el pichirrito van a bailar y va va La loca tuya me da la mama de la mama Tú te viste de Gucci entero bro que tú no estás de nada Quizás bueno turno, flow bajo el mundo La pata en la tierra y la cuenta en Saturno Brillo porque sí, porque llegó mi turno Con el che piripira, controlando el bajo mundo Che piripira, 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 piripiche Piripira, che piripira, piripira Piripira, piripira, piripira Si se ve y en la careta, se ve a quién iba a mirar Che piripira, che piripira, piripira Decían que era una chepe y esa chepe no se va Che piripira, che piripira, pira El que está con Dios pero no es que el horror de la maldad Che piripira, che piripira, pira Ya me molisco Coca-Cola que la nota se me va Che piripira, che piripira, pira Tú te la vas a envandir y que es fuerte y me ven malas El que la quita y que la pone Rodenbow normal, me moví Fu, 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 en esta lo hice con el Blanquito 2024, pegao Power Records JP Records Will Be El Blanquito El menor de Panini Más duro que nunca, oíste Will Be Reduxer Más duro que nunca, oíste